A ver, nos encontramos aquí en el bloque 3 de Manzanilla. ¿Qué tal señora? ¿Cómo está? Mi nombre es Ángel Breña Ulogio, soy el responsable técnico de los productos de la línea Ángel Breña. Y bueno, usted, díganos primeramente su nombre y su apellido, por favor. Yo me llamo Segundina Terriz Ayala. Yo vivo acá en G3, 302 Manzanilla, cerca de Lima. Correcto señora. Antes de tomar los productos, ¿cómo se encontraba usted antes de tomar? Mal, me dolió los huesos, me dolió mi rodilla, mi cabeza, todo eso me dolía. Y qué cosas tomaba usted para recuperarse, qué... Las pastillas antiinflamatorias que me mandaba al seguro. Y cuando iba al seguro me mandaba paracetamol, serias cosas para dolor, para inflamar. Diferentes pastillas. Sí. ¿Y otros productos que haya tomado usted de otras empresas también? Sí, había tomado. Estaba tomando otro colágeno que en farmacia compraba también colágeno de... Colágeno, nada más que sí. Ajá. También tomé, pero no me sentí tan cómoda. No se ha sentido bien. Y cuando usted ha probado los productos... A ver, pídele a ver qué traiga los productos. Cuando usted ha tomado los productos de la línea de Ángel Breña, ¿Qué pasó en su organismo? ¿Cómo ha reaccionado su organismo los primeros días que ha tomado usted el paquete de los productos? Bueno, me sentí bien. Me sentí alivio. O sea, hasta mi cabeza que me estaba doliendo. Me sentí bien. Estaba ahí bien. ¿Y qué hizo los productos los primeros días en su organismo? ¿Qué reacciones ha habido? ¿Qué hizo? Me hizo orinar bastante. Ah, le hizo orinar bastante. ¿Qué más? ¿Qué más? Me sentí bien. O sea, también no podía dormir más antes. Pero desde ese momento ya sentí bien. Ya dormí tranquila, feliz.